Bueno, pues no, finalmente no he podido recuperarlo, así que bueno, ha estado bastante bien enseñaros como vamos actualmente con la nave O sea, con la base, en fin, cosas que pasan de los directos Vale, pues además es que estaba justo acabando el capitulillo, pero bueno, ya sabéis, ya os he comentado todo un poquito Así que nada, seguimos avanzando, que no pare la fiesta Voy a, voy a darme un chute de estos, me quedan dos nada más Sé que tengo un par en la nave de la que llegamos Pero, pero ojito, eh, ojito, porque tengo que hacer un pequeño farming Vale, vamos a poner, antes de nada, a ver, era un par de estos Claro, es que si lo pongo para los paneles no voy a poder ponerlo para los generadores, tendré que ir a farmear, pero bueno A ver, necesito dos de cobalto y uno de silicio, dos de cobalto por aquí, uno de silicio Y con esto ya tenemos para un T2, sí Vale, vamos a poner uno más Ya pronto necesitaría el T3, pero claro, cada vez me piden recursos más complicadetes Y aún los tenemos aquí para encontrarlos fácilmente Hay que moverse, hay que moverse Eh, claro Entonces no habéis visto todo lo que he recogido de la nave de arriba, ¿no? Uf, espectacular Bueno, nuevo plano reactor nuclear T1 Bueno, bueno, que nos vamos ya con los reactores nucleares Vale, voy a hacer una cosa O sea, voy a irme en esa dirección, ¿vale? Voy a irme en esa dirección Y os voy a enseñar lo que hicimos en el vídeo anterior Porque claro, no lo habéis visto porque no ha habido realmente el vídeo anterior O sea, se ha estropeado Ok, voy para arriba Bien gente, pues estamos aquí arriba Nos hemos subido aquí arriba Y hemos visto el panorama Y hemos visto que había una nave ahí Otra nave ahí Incluso por ahí asomaba un arco extraño, ¿no? Y luego por allí tenemos como un nuevo bioma O zona similar Distinta, no similar, distinta Y entonces nos vinimos hasta el final del todo Hasta esa nave En la cual, bueno, pues luego estuvimos looteando Os haré un breve resumen por dentro Os lo enseñaré brevemente Para que veáis un poquito lo que estuvimos haciendo en el capítulo anterior Que realmente no existe Paldito OBS Me la jugaste Bueno, y el caso es que Bueno, pues vinimos hasta aquí Me hice Escucha, me hice un habitáculo ¡Eh! Pero niquelado, ¿eh? Con sus toquecitos Con sus cosas Mira, 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 mira Con su techo abierto Sus vistas a los laterales Bueno, bueno, una cosa Niquelada Hice dos armarios grandes Y ya solo me queda uno Que por cierto, ya me llevo todo esto Bueno, esto es oxígeno Lo voy a dejar aquí Que nunca se sabe Y nos metimos en En lo que viene a ser la nave Así que voy a encender esto Porque ya sabéis que aquí enseguida se apaga la luz Y bueno, nos vinimos para adentro Una nave bastante chula En la cual, bueno Un corpantimiento aquí Donde conseguí Tres o cuatro chips De los tres o cuatro chips que conseguí Claro, que esto también Tampoco lo sabéis ahora mismo Claro De los cuatro chips que conseguí Pues me dieron mejoras Para que ahora os diré cuáles son Mejoras Y por aquí Pues bueno Encontramos los baúles Los fui abriendo Hasta llegar a este panel Hasta aquí Hasta el final del todo Y en lo cual Pues ya no hay gran cosa más ¿Vale? Una nave chiquitilla Que está bastante bien Para husmear un poco Por el otro lado Por favor Mira, ahí tenemos ya El calentador T3 Nos vamos a saltar Hasta calentadores Ya de lo rápido que va esto Ok Vale, vamos a venirnos aquí A coger oxígeno Bien Y la cosa fue la siguiente ¿Vale? Hemos mejorado Eso, esqueleto T2 ¿Vale? Con lo cual ya nos ha dado Una balda más de herramientas Nos hemos puesto La bomba oxígeno T3 Con lo cual ya Vamos con el T3 Ya aguantamos un montón Hemos mejorado Lo de minería A nivel 3 Y el resto creo que Seguía igual ¿No? 1, 1, 1 Sí, el resto seguía igual Con lo cual Nos hemos puesto A full Full night Vamos a tope ahí Así que ahora sí Voy a volver Bueno, voy a quedarme por aquí Me voy a dar una vuelta rápida Porque, bueno, claro Es que tampoco lo visteis Por aquí encontramos Un baúl amarillo más Y, bueno Estuvo bastante bien la cosa De hecho tengo otro También pendiente En coger cerca de la base Que os lo enseñaré Porque me quedó un par de cosas De coger Que, oye, no hay mal Que por bien no venga Y por aquí conseguimos Un montón de aluminio Que yo voy a ver Porque parece ser Que no ha vuelto A salir aluminio De momento no Así que, mira Un Eh Venga, esto no lo he llevado Por el que dirán Como veis le faltaban cosillas Vale Y como veis Ahora ya sí Por aquí se puede encontrar Al aluminio De acuerdo Así que yo me quedo Farmeando un poco Tampoco mucho Solo un poquito Mira, y otra nave Ahí al lado Bueno, 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 bueno Me quedo un rato por aquí Bueno, ya estoy de vuelta Aquí en la base Hace un camino larguillo Pero está bien Bueno, el caso es Que ahora tenemos que pasar A los siguientes tier Es decir que Bueno, aquí ya nada, ¿no? Todo ya controlado Todo ya controlado Que os he dicho Que lo iba a enseñar, ¿no? Ese esqueleto El chile La minería Todo, ¿vale? Bien, ahora tenemos que Por cierto, encontramos Tres chips Me parece que fueron Tres o cuatro chips Que es lo que me dio todo eso Que ya no sé Si lo he dicho O no lo he dicho Ya cuántas veces Que os he dicho Bueno, a ver El caso es que necesitamos Comida, ¿vale? Tenemos el vegetubo 1 El 2 Y el vegetubo de 3 Que es para ser Mide positivo Para generar o 2 Vale, ya tenemos El vegetubo de 3 Y acabo de poner los 2 Claro, ya no hay mucho aluminio Mucho aluminio Pero teníamos para este El cultivador de alimentos ¿Vale? Aluminio Hierro Y botella de agua Pues, escucha Vamos a coger mucha agua Tenía por aquí Me acabo de hacer Mucha agua De hecho, por cierto Vale Vamos a hacer Bastante agua Hierro y aluminio Bueno, de aluminio Voy Bastante justito ¿Eh? Acabo de gastar todo Bueno Con lo que tenemos Nos tiene que gastar Vale Vamos a hacer Un poquito de agua Vale Y vamos a ver ¿Por qué necesitamos? También hemos dicho Hierro Ok Aquí tengo bastante hierro ¿No? Vale Vámonos arriba Vale Aquí tenemos la zona De plantación Entonces yo creo Que esto va a ser La zona de oxigenación Y yo creo Que podemos poner La zona De comida Allí al fondo Y luego ampliar Esto un poquito más Para el fondo Y poner ahí El calor Y todo ¿Me? No lo sé No lo sé ¿Eh? No me No me convence del todo De momento vamos a poner aquí El tema del calor O sea del calor De las comidas De los vegetubos Y vamos a ir poniéndolo por aquí A ver cómo Se nos da esto de fondo A ver crack ¿Cuánto de fondo ocupa esto? Vamos a ponerlo aquí Yep Vale Vale Esto tiene posición ¿No? Por lo que veo Vale Vamos a girarlo un poquito A ver Vale Así para que se vea el cristal Hacia nosotros Vale, 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 vale Bien centradito Perfecto Venga Vamos a poner otro más Venga Rapidito Rapidito Ok Vale ¿Cuántos nos caben? ¿Cuántos nos caben? ¿Otro más? Venga Perfecto Contra más pongamos Menos problemas de comida En un futuro Esto es así A ver crack Ponte recto Por favor Vale Más o menos así Y así Y se nos ha ido La electricidad Al garete ¿No? Venga Pues este Nos sobra de momento Y ha vuelto la electricidad Señores Nada Tranquilos Necesitamos más aluminio Pero hay que formar aluminio Como un loco ahora Tengo cuatro Para hacer Una torre más De estas Necesito Vale Con uno Con uno Con uno Nos vale Vale Magnesio Silicio Cobalto 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 Magnesio Vamos a quitar el titanio Y vamos a buscar silicio Silicio A ver para cuánto nos da Si nos da para dos Va perfecto Si no Necesitamos Más paneles ya Macho Esto es una cosa increíble Esto ya es una cosa increíble Con paneles de T2 Y no nos da ya Y no nos da Tú Para dónde estás mirando Para allá Venga Para allá Vale Me da para otro Si no Si 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 Vale Y creo que habíamos recibido Un mensaje Mientras que venía de camino De la otra nave para acá Creo que haber recibido Un mensajito Que ya sería el primero Y tendríamos que ir a echarle Un vistazo A ver A ver A ver A ver Mensajito No Pues no era un mensaje Un panel a construir No Pues algo había Algo había Lo sé yo Vale Vamos para arriba Ahora yo no sé si me dejarán No sé si tendré las herramientas Si Vale Vale Bueno pues ya podemos poner uno más Pues si que gasta esto ¿No? Vale Y aquí tenemos otro más Ok Pues ahora hay que subir semillas Porque si pongo otro más A ver Por dejarme No Nos falta ¿Qué nos falta? La botella de agua ¿Cómo va la electricidad? A ver ¿Cómo va la electricidad? Vale 128 de 156 ¿Cuánto? Uff Es que esto Ocupa más que Bueno es que A ver Vamos a ver Estamos poniendo los paneles T2 ¿No teníamos ya El de uranio? Reactor nuclear T1 Genera energía Alimenta toda Vale Y esto genera 86,5 A ver Dos de agua Varitas tengo De estas que he conseguido De De cofres de oro Tengo Entonces Escucha que voy a poner uno de estos De De nuclear ¿No? Dos Tres super aleación Un Dos Tres Y nos faltaría nada más que Las dos botellas de agua Pa Pa Esto se puede poner fuera Oh Esto se puede poner fuera Vale Pues en la zona de De producción de energía Para que le pegue un pepinazo De estos que vienen de Para que le caiga un Un meteorito de estos Y nos lo deje finísimo Vale Pues ahí está Si señor Vámonos Vale Ahora con esto Si que tengo que tener margen Para poder poner más cosas Vamos a coger la semilla Ya que estamos aquí Mira una semilla de calabaza Nueva comunicación recibida Ahora sí Ahora sí Berenjena Y Venga Y estas que hay menos Porque cuando hay menos Por algo será Ok Vamos para arriba Para arriba Y vamos a ponerlas A funcionar de verdad Vale Tú por aquí Tú por aquí Y tú por aquí Y darme de comer Porque 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 Ok Vale Mensaje recibido Lo vemos Vamos a tope con todo No hay A ver No hay antena de comunicación Dentro del alcance Ah bueno Ah bueno O sea Que ahora resulta Que la wifi No llega hasta ahí ¿Sabes? O sea Si da la energía Pero no llega la antena A ver Por favor Vente con papi Anda Bueno Vamos a tener que hacerlo Arriba ¿No? Vamos a tener que ponerla Arriba Vale Si yo subo aquí ¿Puedo hacer una escalera? Uno de cobalto Eh Uno de cobalto Venga Con eso me vale Si yo hago otra Que empalme ¿No puedo hacer otra Que empalme? No Bueno pues para subir Al techo A ver ¿Me estás troleando O escalerita O qué? Ahí Vale Esta que sube aquí Esta que sube al techo Y ponemos la antena ¿No? Antenita Antenita ¿Dónde estás? Tú tan bonita Aquí la tenemos La antena Ahora sí Madre mía Que estropicio Me ha hecho El que se me estrope Lo ves Bueno Eh ¿Dónde la ponemos? ¿En todo el medio? Luego habrá que quitarla Poner un principio aquí Para que se vea De lejos Aquí en todo el medio Esto habrá que quitarla De aquí La acabaré poniendo En el suelo Ya lo verás Pero bueno De momento Ahí lo tenemos Ahora sí ¿No? Pi 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 Tres mensajes Estúpidos Claro me llegaban mensajes Pero no los leía Porque estaba la antena Fuera de tal No sé cuál será el primero Así que este mismo Venga Para convicto GP8971L He recogido Vale perdona Que estoy viendo otra cosa He recogido Ah no perdón Ha escogido Convutar su sentencia En una extradicción Es decir Ya nos dicen Que somos un convicto Y que para redimir Nuestros pecados Lo que hemos hecho Es coger este tipo De sentencia Dice Si quiere ser liberado De todos los cargos Pendientes en su contra Tendrá que terraformar Completamente este planeta Nuestros sensores escanearán Periódicamente su progreso Y le enviarán los planos Requeridos No van a dar lo que necesitemos Pero han dicho ¿Quieres Convutar tu Tu condena? ¿Quieres ser libre? Pues Terraformate un planeta Ahí te apañes No intenten ponerse en contacto Con Sentinel Corp Bajo ningún concepto Que es la empresa Básicamente de seguridad Que Que nos tiene presos Si nuestros sensores detectan No O sea Si nuestros sensores No detectan Ningún avance En el proceso de transformación Se le considera Perdido Los cargos sobre usted No se eliminarán No puede reclamar Propiedad o valor Sobre nada en el planeta Es decir Que todo lo que hagamos No lo van a quitar Y se lo van a quedar ellos Así Son las cosas aquí Vale Dice Solo puede usar Los recursos que se encuentran En el planeta Para incrementar El índice de terraformación Y se le está permitido Salir de No se le está permitido Salir de este planeta Hasta que se complete La terraformación Ok O sea Que si queremos ser libres Tenemos que terraformar esto Está aquí un traguito de agua Que sigamos leyendo Con calma Que está un poco nervioso Ahí por el tema Vale Aquí Segundo mensaje De Sentinel Core Especificaciones de tu planeta Sin nombre Sin reclamar Nivel de habitualidad Nulo O sea Dijéramos que nos han hecho El primer chequeo Vale Y bueno Dice El planeta Unnamed No tiene nombre Está ubicado en el sector ICTL Prime Un sector anterior A la civilización Principalmente Atravesado por naves comerciales Para viajar Entre los grandes Puertos espaciales El sector está compuesto De 842 planetas 1.313.511 estrellas Y posee 7.000 parsecs de ancho Lo que medida que sea esa Ha sido identificado Como uno de los posibles candidatos Para una futura Conolización O sea que gracias a nosotros Aquí vivirá gente Vale Y luego por aquí Mensaje de relay Este va con nombre Hola Finalmente viene el meteorito Los escucháis No pues ahí viene Finalmente logré ubicar el sistema En Madre mía En el que te enviaron No tengo mucho tiempo Pero intentaré Darte algunos consejos La tasa de éxito Del planeta Crafters Es tan baja Porque es una tarea Casi imposible Ah de los planet Crafters Vale Los planet Los planet Crafters Somos nosotros Los presos Que han decidido Hacer esto Y la tasa de éxito Suele ser bastante nula Deberías encontrar comida espacial En tu caja de suministros Y tal vez en Restos de accidentes espaciales Eh Podrás cultivar alimentos Por ti mismo Cuando cumpla los requisitos Correctos Así que trata de encontrar Algunas semillas De hortalizas Madre mía Con los cohetitos eh Con los meteoritos Más bien La exploración Y las mejoras Son fundamentales Explora y mejora tu equipo Para aumentar tu posibilidad De supervivencia Espero que te llegue este mensaje Un poco tarde Pero ha llegado No se quien eres Really Pero te queremos Vale Dicho esto Llevamos con la transformación De mira Nos pedían 175 Y llevamos por 338 Osea es que la presión Va subiendo En una auténtica locura Eh Lo exigeno Va rápido Va bien Pero va Va rapidito Y el calor es lo que tenemos que subir ahora Para los siguientes Desbloqueos Que que es Eh Plataforma de lanzamiento A los 345 Que nos lo van a dar ya Tenemos el colector de agua A los 875 De aquí a aquí Hay un salto Tocho eh Así que tengo que farmear Mucho Para poder conseguir Y craftear las cosas De De más amplio espectro Vale Básicamente mucho platino De esos ¿No? Ok Y luego la La presión de minería Bueno Va tranquilito Pero estamos a punto de llegar A la extracción de mineral Cosa que nos va a permitir Extraer cosas aquí al lado ya Seguro Y tenemos un faro 025 ¿Construimos un faro? Titanio Silicio Y aluminio Ya estamos con el aluminio Macho Voy a tener que formar el aluminio ¿Eh? Vale ¿Qué nos han dado? Nuevo plan recibido Plataforma de lanzamiento Aún no lo queremos No lo necesitamos Energía Como hemos dicho Aquí vamos 128 De 242 Vale Quiero Me gustaría Construir alguna más De los vegetubos Estos Vegetubos no De los de comida Pero claro Necesito aluminio Ahí está el tema Que necesito Aluminio Y aluminio Pues precisamente No tengo mucho Y tengo que empezar A mejorar El tema Del calor Pero claro Es que comida Solo me queda una Así que ¿Cómo vamos de episodio? Bueno Nos queda un poco de margen Ya que Se me estropeó el vídeo Y no hemos podido ver La nave esa Podemos irnos a la del fondo Parecía bastante grande Pero Podríamos irnos a la del fondo Incluso buscar Un poco de aluminio Vale Vamos a vaciar esto Por aquí Bueno Esto Me lo llevo Últimamente El agua parece ¿Eh? Que escasea un poquito Vale Extracción mineral Hombre La extracción mineral ¿Qué requiere la extracción mineral? Y tengo que hacer esto también Es que claro Me van poniendo cositas Osmio Vale Hay que explorar ¿Qué es el osmio? Pues un material Que no sé dónde está Así que Vamos a beber Un poquito de agua Vamos a comer Lo último que tenemos De comida Y esperemos Encontrar comida Por el camino Porque si no Lo vamos a pasar Bastante mal Vamos a irnos En esa dirección Que había una nave Al fondo a la izquierda Y allí nos vemos Nueva comunicación recibida He aprovechado Al coger un poquito De aluminio por aquí Y mirad Me he encontrado una cajita Uh Uh Ni tan mal ¿Eh? Venga Estoy un poco perdido Espero saber volver Eh Acabo de salir A una zona Atravesando las columnas Que están justo pegadas A la nave Que os he enseñado antes Y Y hay una nave Ahí arriba Vale Y hay que ir por pasarelas Hasta llegar allí Vale He visto las pasarelas antes Y creo Que Podríamos saber llegar Pero bueno Voy a buscar mi oxígeno Que Por si acaso Me he traído una botellita Voy a ver si sé volver Y no me Ajogo ¡Oh! Un cofre de oro Un cofre de oro No sé lo que hay Me da igual Eh Rápido Tú Fuera Tú Eh Tú Tira esto Coge esto Tira esto Eh Uno de oxígeno Menos mal que me lo he traído Y Y que tiro Uno de titanio Y que tienes que coger Coge Coge esto Aluminio Y ya está ¿No? Vale Ahora sí Ahora sí Me vuelvo como si no hubiese un mañana Porque encima se está haciendo de noche Y esta zona de noche No se ve nada Y te pierdes como el comer De hecho Creo que me va a tocar construir algo Para sobrevivir Ya lo verás Uf Corre, corre, corre Bueno, bueno, bueno Estoy perdido Buscando la salida Y no hago más que encontrarme Cofre ¿Sabes? Eh ¿Qué dejo? Bébete el agua Y Es que hay tantas cosas que coger Aluminio y todo Y demás ¿Y esto qué es? Un motor de cohete Ah, esto podemos con el reciclaje Deshacerlo Vamos a seguir buscando Vale, vale Aquí tengo que volver Aquí tengo que volver Me voy guiando por las grietas Porque si no veo que me pierdo De frente Todo de frente Todo de frente Vamos que salimos Uf Vale, vale, vale Esta vez he conseguido sobrevivir Estaba pasándolo mal, eh Bueno, y Ahora hay que saber volver Voy a esperar a que pase la noche Y volvemos a buscar todo eso que había por ahí A ver, aquí en mitad de la nada Tengo ahí la nave al lado Iba a subir por ahí encima de las rocas Pero he dicho Mira Uh, pues vamos a ir a la cueva Espérate, espérate Comida Bien Esto es lo que yo buscaba Comida Teniendo algo de comida Ya sin problemas Pues mira En vez de irnos a buscar la nave esa Que ya la haremos más adelante En cuanto encuentre el camino Vamos a husmear por aquí Porque esto seguramente estuviese tapado antes por hielo Se habrá calentado y derretido Y podemos pasar Y por aquí seguro que encontramos cosas bastante nice De hecho vamos a comernos esto Ahí Para no preocuparnos Titanio, tal, tal Oh Cueva de iridio Vale, 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 vale Vale, en esta cueva vamos a poder encontrar iridio Bien, bien Y alguna cosa nueva O solo iridio Y aluminio Buenísimo Aluminio, iridio Sobre todo aluminio Ahora lo que más nos hace falta es aluminio Pero saber que aquí a iridio Nos viene muy bien De hecho es Es lo que más voy a coger ahora mismo Aluminio Nueva comunicación recibida Vale, vamos a ir hacia la nave Que está hacia el sur Es importante que me aprenda Que me aprenda, no Que me acuerde de fijarme en la brújula Porque si no En las zonas de farmeo y demás Lo vamos a pasar bastante mal Tengo que hacer, por cierto Una casita ahí en la entrada Para tener buen oxígeno ahí Y no tener que volver como me está pasando ahora Ok, llegando a la base Vale Teníamos un mensajito Vamos a leerlo lo primero Hop Aquí lo tenemos Vale, dos mensajes De Rili Leí que tienes más posibilidades de éxito Si construyes tu base en altitud No estoy seguro de por qué por ahora Y si lo... Y si logras Calienta el planeta lo suficiente Algunas cuevas deberían volverse accesibles En cuanto el hielo se derrita ¿Por qué me mandan los mensajes Cuando ya entro las cosas? Y en una última cosa Puedes... Fin de la comunicación Vale, para quien recibirá este mensaje Para quien reciba este mensaje Ok, ok Este es un convicto O sea, otro convicto como nosotros Soy de un planet... Soy un planet crafter Enviado al planeta Migoria 3 Si recibes esto significa que estás cerca Tal vez tú también seas un planet crafter El clima es atroz Y me estoy quedando sin recursos No hay suficiente en este mundo árido Para terraformarlo Yo no sé por qué elegí esto La muerte hubiera sido más placentera Que este infierno Si alguien puede enviarme ayuda Por favor, hágalo Pues suerte, colega Porque yo ahora mismo no puedo enviarte ayuda No sé ni con qué Vale Dicho esto Teníamos que ampliar los calefactores Sí, 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 sí La electricidad, ¿cómo vamos? Vamos bien, ¿no? De sobra 128, 242 Venga Se vienen... Se vienen cositas calientes Vale Eh... Mira, puedo poner Del NIPT3 Vale Silicio, titanio, aluminio y vara ¿Tengo una vara? Sí, 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 sí Vale, en primer lugar voy a soltar Bóveda recibido Perfecto Eh... ¿Dónde he suelto? ¿Tengo alguno de rojos? No, vamos a ponerlos aquí Todo de iridio Y el asunto... Ah, y por cierto Vamos a desbloquear esto Por Dios El nuevo chip Desbloqueando el nuevo chip Pantalla de cartografía Pantalla de cartografía Espérate, que eso lo hacemos ya mismo Cartografía Microchip de brújula Hierro y silicio Eh... Hierro Silicio tengo Aquí metido quizá No tengo silicio, macho Estoy canino, eh Tengo que hacer un farmeo así A grosso modo Pero claro, antes tengo que poner Todas las taquillas Que es un poco también lo que me falta El poner todas las taquillas Por favor, uno de silicio Rapidito Así como el que no quiera la cosa Vale Ya que he salido Me he traído 4 o 5 Del tirón Vale, entonces Hemos dicho que necesito Hacer uno de estos Magnesio Uno de magnesio Mira, perfecto Espera Deja uno de platino Coge uno de estos Hazte un chip de estos Vale Ok Y hemos dicho que necesito Ya está Venga Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Mira, ahí tenemos ya El hueco está para la mesa Perfecto ¡Olé! ¿Y esto qué es lo que hace? Ningún satélite en órbita Envía un cohete Para cortografiarlo Todo Vale, vale, vale Satélite Satélite en mente Ok A lo que íbamos Por fin Me centro Titanio y aluminio Hemos dejado uno de aluminio Por aquí, por cierto Vale Y... Titanio Titanio Tengo solo dos Vamos a por titanio Ahora con la que está cayendo ¿Quién dijo miedo? Vale Ya sí Ahora sí Vale, vamos a subirnos arriba Lo primero Vamos a ir haciendo la zona de calor Que va a ser esta de aquí Aunque esto me gustaría también ampliarlo un poco Bueno, de momento vamos Ah, bueno Estos se pueden poner afuera, ¿no? Estos tochos se pueden poner... Que me falta A la barra A ver Dame dos barritas Venga, dame dos barritas Que vamos a poner dos Vale, estos se podían poner afuera Pues escucha Lo ponemos dos juntos Si tiene que petar esto Que pete Pero que pete como si no hubiese un mañana ¿Sabes? Pues no Este no se puede poner afuera ¡Ole! ¡Ole! El reactor sí Pero este no Pues nada Lo metemos dentro ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues de momento en esta esquina Que para cambiarlo Siempre hay tiempo Ok ¿Y puedo poner otro? Sí, ¿verdad? Bueno, 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 bueno Y ahora lo que vamos a hacer Es quitar alguno de abajo O no Porque no tengo más barras, ¿no? De momento no tengo más barras Hasta que construyo ya Como hacerlas Bueno, 165 Con lo cual Lo vamos a dejar así de momento Que aguante ahí todo Y así sube bastante más rápido De hecho aquí vemos Como ya tenemos Ya pasamos la zona del cielo azul Ahora vamos con las nubes Ya las tenemos Y la siguiente fase Es la lluvia Que por cierto Va todo bastante rápido El oxígeno ahora mismo Es lo que más lento está subiendo La presión la tenemos A tope ahora mismo O sea, está subiendo Como si lo hubiese un mañana El calor ahora también Va a empezar a subir bastante rápido Y si veis la terraformación Va totalmente nice, ¿no? Va guay, va guay la cosa Vale, pues yo creo que lo voy a dejar por aquí Gente Si antes de que se me crease de nuevo el OBS Y pierda otro capitulillo ahí a tope Y os perdáis Más que nada vosotros El proceso de cómo avanza todo Así que lo voy a dejar por aquí Esto Esto tiene que subir mucho más, ¿eh? Esto tiene que subir mucho más Mucho más, mucho más Mucho más Pero bueno, lo haremos más adelante Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!